Cuscatlán, 98.5 FM, la cadena de radio más grande de El Salvador. Cada canción, a cada hora, donde vayas, lo que más te gusta escuchar en todo momento. Esto es para todos los latinos, por todo el mundo. Cadena Cuscatlán. 98.5 FM. Esta es la hora de lo Calidad Chevron. Son las once con cincuenta y siete minutos. Horas y horas de diversión. Un HD, la mejor programación. Más de cien canales de video en alta definición total con Sky HD. Series, películas, infantiles, contenido exclusivo. Y más en alta definición. Nadie tiene más HD que Sky HD. Suscríbase al veintidós cero cinco ochenta y cinco ochenta y cinco o con su distribuidor autorizado Sky. Términos y condiciones en Sky El Salvador punto com. Imprenta Cuscatlán. Te ofrece trabajos de alta calidad a los mejores precios. Revistas, flyers, banners, tarjetas de presentación, hojas volantes y más. Imprenta Cuscatlán. Con precios competitivos, entregas garantizadas y alta calidad. Llámanos al veinticinco veinticinco treinta cero seis o visítanos en kilómetro cinco y medio Carretera Santa Tecla. Imprenta Cuscatlán. Superamos tus expectativas. El Instituto Especializado de Profesionales de la Salud y APROES te invita este dos mil veintidós a estudiar una carrera de éxito. Te ofrecemos licenciatura en psicología de la salud, licenciatura en enfermería, técnico en enfermería y técnico en salud ambiental. Estamos en San Salvador, Santa Ana y San Miguel. Puede llamarnos al veintidós noventa y ocho noventa y tres veinticinco o buscarlos en redes sociales como IEFROES. Chaumín Rico Brand, qué delicia. Acompáñenos a cerrar el día de la mejor manera, porque la medicina no tiene por qué ser aburrida. Queremos compartir contigo temas y consejos prácticos para mejorar tu salud y vida. Ahora, conozcamos cómo adoptar de manera fácil un estilo de vida saludable de la mano de profesionales de la salud y mucho más. Código Médico Radio, con la doctora Selena Portillo. Nuestra cita es todos los martes de seis a siete de la noche por el noventa y ocho punto cinco de Cadena Cuscatlán. ¡Los esperamos! La confianza, la seguridad y la garantía siempre han tenido tu color amarillo. Tropegaz, te da la hora. Falta solamente un minuto para las doce. En Tropegaz damos mantenimiento a cada tambo, sin ningún costo para ti. El tambo amarillo que siempre te responde. Tropegaz, la llama de El Salvador. Enero mil novecientos ochenta y seis. La historia comenzaba y la radio en El Salvador se revolucionaba con la llegada de Radio Cadena Cuscatlán, noventa y ocho punto cinco FM. En el dos mil veintidós, Cuscatlán, noventa y ocho punto cinco FM. La cadena de radio más grande de El Salvador. Una sola estación. Catorce departamentos y para el mundo. Cadena Cuscatlán punto com punto SD. San Salvador ha sido testigo del increíble concepto de la frecuencia del noventa y ocho punto cinco FM. Treinta y seis años de cubrir el territorio nacional con eventos, promociones, programas y locutores de altura. En este momento, la información en línea y al aire con su noticiero Cuscatlán. Con el respaldo de un equipo profesional que trabaja con la agilidad de los hechos. Patrocinan COASPAEDRL, Tizúcar, de localidad Chevron y Super Selectos. Bienvenidos.